El mundo entero, hay mentirosos, aventureros, un tipo falso, disfrazado, de sincero Yo no soy así, yo no te he dicho la verdad, yo soy un hombre que habla con sinceridad Las acciones ya no te demostrarán, te demostrarán que te quiero y que no soy ningún don Juan Ay, muy bien El mundo entero, hay mentirosos, aventureros, un tipo falso, disfrazado, un tipo falso, disfrazado, un tipo falso, disfrazado, de sincero Jesús natural, hay mentirosos, aventureros, más moderno, lasieben dosaman Bueno, yo no soy así, yo no soy ningún don Juan Para que aprendas tu lesión, antes de ser tu confusión, ya me conozco a tu juego Hoy, que tengo un coraje, que tengo comparación, esta mi Grey, que tengo mi vida hasta The greatest Voy a ver en lo que estaba vacío en tu velo Así que vengas por aquí negro Eso no es lo que busco, lo siento Quiero ser un hombre sincero, lo siento Quiero presumir hoy en tu pelo Y ya está bueno Así que pido el grito de Don 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 Juan A la vida del grito de Don 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 Juan A la vida del grito de Don 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 Juan A la vida del grito de Don Don Juan En un brazo, me la he escuchado Me he escuchado el 색to De que ya lo he estado hablando Con el cuerpo me llevo Si yo no he sido más que buena y no estoy conmigo Y pues no has sido más que mal conmigo No me encanta y no me contesto Lo que estás lo que busco, lo que busco, lo que busco, lo que busco, lo que busco Lo que busco, lo que busco, lo que busco, lo que busco Don, 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 yo soy mi intención Conmigo no vas a durar, cumplir tu misión Don, 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 porque este bombón Solo puedes tener en ti imaginación Oye, y yo soy niño y bandido aventurero Por ti dejó la forma de tener Ya no sigas contando que te quiero Te quiero sin nombre, sin ser, siempre siento Que eres presumido y angustero Por ti me muero Así que chígate mis padres Don, 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 don Y me sigue felices de los pasos Don, don, don